Cierra tus ojos, escucha estos versos de amor y de paz Quiero mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad Existen razones y no condiciones para amar Hoy poco el tiempo que hiciste, pa' amarte, te voy a adorar Hoy poco el tiempo que yo aquí te conocí, me robas tu herida y quieres existir Hoy que me cultivas y me llevas hasta el fin Y yo tu boqueta la quiero Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Amor, amor Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a te Te debo a la luna o hasta pares Que de lo que quieras niña yo lo hago por ti Pero no me pedas que me aleje de ti Bien cracks, pues como ya lo checaron Nos vamos a aprender Mi Tesoro Tanto el primer requinto, el segundo requinto Y toda la base de la canción Es una canción súper súper sencilla Y pues bueno, primero que nada vamos a aprenderos el primer requinto Es importante comentar que la afinación de la guitarra va a ser estándar Mi, la, re, sol, si, mi Y pues bueno, vamos directamente con ello Bien, el primer requinto consta de una figura La cual simplemente se va a estar repitiendo en dos ocasiones Para no ser muy, muy largo este video Pues simplemente vamos a tocarla a una velocidad normal Y luego la repetimos a una velocidad bastante lento, va La, vamos a pasarlo entonces a velocidad normal Que sería esto Vale, esa sería la figura La cual se va a repetir dos veces Y pues bueno, es muy importante comentar que la segunda repetición Nos vamos a saltar esta primera nota Y ya está Empezamos directamente aquí en el 15 y 16 Si, es importante que para que le den ese efecto más similar a la canción original Hagan un poquito de bending Es decir, estiren la cuerda Que realmente va a ser la segunda cuerda En algunas notas, por ejemplo Va a ser en la primera nota Que damos Vamos a estirar un poquito Aquí nuevamente Ahí otra vez Y en la última parte Que es el Lo vamos a hacer todavía mucho más marcado Aquí Si, es decir Simplemente con el dedo medio Vamos a presionar hacia arriba Y abajo pues lo dejamos normal Vale, para que suene más similar a la canción original Bien, ahora el segundo requinto de la canción Va a ser muchísimo más sencillo Ya que realmente simplemente va a ser Segunda cuerda, primera cuerda Segunda, primera Segunda, primera Segunda, primera Todo el tiempo Y de igual forma es una sola figura La cual se repite dos veces Vamos a tocarla a velocidad normal Y ahorita lo explicamos muy muy lento Vale, a velocidad normal sería así entonces Y ya está Esa figura se va a repetir dos veces Simplemente vamos a repasarla muy muy lento Realmente está súper sencilla Simplemente va a ser Diez, seis, quince Catorce, trece Trece, once Once, nueve Nueve, ocho Ocho, seis Seis, cuatro Y cuatro, tres Vale, el primer número que digo siempre es la segunda cuerda Segundo número es la primera cuerda Y bueno, lo repetimos dos veces Y al final simplemente vamos a tocar ahí nuevamente En el cuatro y tres Deslizando al traste ocho y nueve Y ya está cracks Bien, para la parte del acompañamiento También va a ser súper súper sencillo Solamente son cuatro acordes durante toda la canción Se está repitiendo la misma progresión El primer acorde que utilizamos Es un acorde de sol sostenido En esta posición Que va a ser dedo índice pisando la primera y segunda cuerda En el traste número cuatro Dedo medio pisando la tercera cuerda en el traste número cinco Y el dedo anular pisando la cuarta cuerda en el traste número seis El segundo acorde que utilizamos Es un acorde de do menor Que se cejilla con el dedo índice en el traste número tres El dedo medio en el traste número cuatro de la segunda cuerda Y anular y meñique traste número cinco De la tercera y cuarta cuerda Vale, posteriormente vamos a utilizar también un acorde De do sostenido en esta posición Que va a ser dedo medio en el traste número cuatro de la quinta cuerda Índice traste número tres de la cuarta cuerda Y el dedo meñique en el traste número seis de la tercera cuerda Y ya está Vale, y el siguiente acorde sería un acorde de re sostenido siete En esta posición Que es como hiciéramos un do normal, el do clásico Pero le vamos a agregar la séptima con el meñique Y simplemente lo movemos para acá Al traste número seis Vale, seis, el anular y meñique El dedo índice en el traste número cuatro de la segunda cuerda Y dedo medio en el traste número cinco de la cuarta cuerda Y ya está Y tal cual sería la progresión en ese mismo orden El rasgo que vamos a utilizar va a ser el siguiente Tal cual comenzamos en el acorde de sol sostenido Y va a ser tal cual cuarta, tercera, segunda cuerda Y luego un rasgo hacia abajo Vale Luego nuevamente vamos a tocar el bajeo que sería en la cuarta cuerda Entonces sería así Vale, posteriormente pasamos al siguiente acorde Al acorde de do menor Y va a ser quinta, cuarta, tercera Rasgo hacia abajo Y luego nuevamente bajeo en la quinta cuerda Pasamos al acorde de do sostenido Y va a ser muy similar Va a ser quinta, cuarta, tercera Rasgo hacia abajo Nuevamente quinta cuerda para bajeo Y pasamos al acorde de re sostenido siete Y de igual forma muy similar Quinta, cuarta, tercera Rasgo hacia abajo Y nuevamente bajeo ¿Sí? Decorrido en todo esto la vuelta quedaría así Y todo el tiempo de estar repitiendo en esa misma progresión Con ese mismo rasgueo Y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completa cracks Bien pues espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así no olviden apoyarme con un poderosísimo like Dejarme allá abajo en sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo cracks Sin más pues nos vemos en la próxima Hasta luego